Pues señor, había una vez tres cerditos que decidieron hacerse una casa cada uno. De tablita y palo, que es fácil de armar. Y en cuanto termine, me voy a jugar. Pero hermano, debes pensar mejor las cosas. Eso no está bien. ¿Y qué está bien entonces? De hojarasca y paja, que no pesa nada cinco minutos y acabará la jornada. ¿Qué paja? Da poco trabajo. Esa es la ventaja. Ya yo busqué los palos y la madera, que no será buena, pero es de primera. La primera que te encuentres. Hermanos, ¿qué dicen, sapés? Más fácil no puede ser. Fácil. Y eso es lo único que cuenta. Yo sé que lo fácil tienta, pero casi nunca garantiza. No puede durar mucho, lo que se hace deprisa. Bien, pesoso, pero rata. A mí me da risa. Como si nunca hubiera dormido debajo de una mata. Pero si vamos a hacernos casas, no voy a hacerme una choza, por mera y pura pereza. Si algo merece la pena hacerse, merece la pena hacerlo bien. El tercer cerdito decidió hacerse su casa de ladrillos, pero imposible convencer a sus hermanos. Sin embargo, un buen día. ¿Sabes quién llegó? ¡Ajá! Sonaron sus terribles pasos. ¡Ah! ¡Ah! Abre la puerta, filete, o la casa se va al garete. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Allanamiento de homicidio! ¡Llevo tu hora, tocino! ¡O en la casa de guavino! ¡Auxilio! 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 Abran la puerta, filetes O la casa se va al garete ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Allanamiento de domicilio! Llegó su hora, cocinos Pues la casa les desguavino ¿Y qué crees? Habrá volado la casa de madera tan fácil como la de paga Bueno, vamos a ver Abran la puerta, filetes O la casa se va al garete ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Allanamiento de domicilio! Llegó su hora, cocinos Pues la casa les desguavino ¡Auxilio! ¡Un lobo dragón nos quiere hacer chicharrón! ¡Ponemos peligro extremo! ¿Ahora dónde nos metimos? Tranquilos, mis hermanitos No me dejan leer en paz ¿Por qué no van allá atrás y preparan un juguito? Como el lobo tenía unos pulmones muy potentes Sopló y sopló Y siguió soplando todo lo que pudo horas y horas ¡Hola! Por favor, ¿me pueden decir quién les construyó esta casa? La hice yo mismo ¡Sí! Pues me gustaría contratar sus servicios ¡Ja! Con decirte que hoy por hoy Los tres cerditos y el lobo Conforman la brigada de albañilería Más solicitada del bosque Y colorín colorado Este cuento se ha acabado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!